Yo rescato en resumen la constitucionalidad de la MASI, la constitucionalidad de UFESIP, la ratificación de la independencia judicial que se extiende a juicio de los magistrados de la sala en los aspectos en que aplica a la independencia y objetividad del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, del Tribunal Superior de Cuentas, del propio Poder Judicial y de las otras entidades públicas que están o deben de circunscribirse al cumplimiento de las funciones que le determina la propia Constitución. En el caso del Ministerio Público, el cumplimiento de la letra establecido en los artículos 232 y 233 de la Constitución de la República, que regula esencialmente entiendo la facultad principal del Ministerio Público que es el ejercicio, el monopolio, dicen otros, de la acción penal pública. Yo lo entiendo ahora, así lo he entendido siempre, en el sentido de que en virtud precisamente de esa acción penal pública del 232 y 233 de la Constitución y de la ley orgánica del Ministerio Público, el único facultado para el ejercicio de ese principio de la acción penal pública es el propio Ministerio Público y en los casos, que son muy pocos, en donde le compete la Procuraduría General de la República. Así vemos los artículos 23, 24 y 25 del Código Procesal Penal. Eso es altamente importante para nosotros. Yo creo que UFESIP, a lo que yo interpreto de la lectura de la sentencia, continúa siendo parte del Ministerio Público en el considerando 32 y en el ordinal tercero de la parte resolutiva o mandatoria de la sentencia, se alude por parte de la sala al memorándum o carta de entendimiento firmado entre el Ministerio Público y la Organización de Estados Americanos, que en definitiva dio vida a UFESIP, tal como está organizado y estructurado, no se hace sino el reverenciar o privilegiar el derecho, insisto, de la independencia funcional del Ministerio Público regulado en la Constitución. Habrá que determinar, con todo respeto lo digo por parte del Fiscal General, la conveniencia legal e institucional en el sentido de poder revisar ese memorándum de entendimiento a efecto de circunscribirse a los considerandos y mandatorios planteados en la sentencia. Presidente, cuando le recomiendan al Fiscal General que revise el convenio de Masi o Cefi, ¿es que le quieren decir que las actuaciones de la UFESIP son inconstitucionales hasta este momento? En la técnica constitucional yo debo decir lo siguiente en relación a esa pregunta, Ronnie. Allí se enmarca un principio de que las resoluciones o sentencias resolviendo un recurso de inconstitucionalidad es lo que la doctrina o técnica llama son ex nunt, es decir, de acá para adelante. Las actuaciones realizadas de acá para atrás, aun que se pueda entender fueron viciadas o erróneas o al margen de los procedimientos, son válidas, salvo que en el caso en particular, de cada caso en concreto, la parte procesal haya invocado una nulidad y en ese caso en particular, la parte que decide, un juez, por ejemplo, haya visualizado nulidad y declarado la nulidad y dejar en consecuencia sin valor y efecto esta situación. Entonces, no hay retroactividad en el tema de derecho constitucional, eso se le llama, reitero, ex nu o ex post, es decir, surte efectos a partir de la fecha en que se emite la sentencia, es una sentencia que manda a ser publicitada en el diario oficial La Gaceta, sin embargo, la propia ley de justicia constitucional establece, y me parece que vale la pena decirlo porque algunos abogados incluso dicen otra cosa, es una sentencia esa y otras en el marco de la resolución de un recurso de inconstitucionalidad que surte efectos inmediatos, incluso aun antes de ser publicada en el diario oficial. Yo insisto en que Masi es constitucional y continúa en el país, ahora mismo yo vengo de un evento con ellos, ustedes han sido testigos, de que UFESIP es constitucional y legal y que continúa siendo parte del Ministerio Público, yo creo que es sumamente válido y quizá lo más importante de esto es decirle a la población a través de ustedes lo siguiente, la sentencia de la sala de lo constitucional que declaró constitucional a Masi, la UFESIP, el convenio, no anula o deja sin valor y efecto o hace desaparecer bajo ningún punto de vista, ninguno de los casos que conoce UFESIP, incluso si la resolución hubiese sido al contrario de lo que fue, es decir, la resolución hubiese sido que el convenio es inconstitucional, ni siquiera en ese extremo desaparecerían o dejarían de trabajarse los casos en el marco de la investigación que está o ha realizado Masi o UFESIP. Yo creo que ese es un elemento y les pido el favor a ustedes de destacarlo, porque se ha dejado entrever en el ambiente de que esta sentencia de la Corte puede hacer que los casos se archiven, que se anulen los casos, que se tengan como que nunca han existido esas investigaciones, eso no puede pasar bajo ningún punto de vista en el marco ni de esta sentencia, ni inclusive en el peor de los casos en el que la sentencia hubiese sido declarando inconstitucional el convenio. Nosotros consideramos, reitero, lo digo por enésima vez, el hecho de que todo lo que se ha hecho ahí es válido, la Masi es constitucional, la UFESIP es constitucional y la sentencia lo que hace es reencauzar, si podemos utilizar esa palabra, o delimitar y privilegiar la independencia de las instituciones en el marco de lo que dice la Constitución. Bueno, la sentencia no solo esa, sino que cualquier otra sentencia, desde la que emite un juzgado de paz hasta la que emite en las salas, pasando por todos los tribunales de sentencia, de letras, etc., tiene la característica de que son vinculantes en su totalidad, salvo en materia de derecho privado, derecho civil, en que hay sentencias que no necesariamente son condenatorias o vinculantes, sino que hay otras sentencias de carácter constitutivo, se le llama por el Código Procesal Civil el artículo 2, y hay otras sentencias de carácter declarativo. En estos últimos dos casos estamos en presencia de sentencias que no ordenan nada, pero por la naturaleza del derecho privado. En derecho constitucional las sentencias son de carácter vinculante, es decir, los criterios emitidos en los considerandos y en la parte resolutiva son obligatorios para las instituciones y la ciudadanía. Mire que en Alemania, por ejemplo, de hace más de 100 años hay un criterio de que las sentencias de la sala de lo constitucional no solo son vinculantes en el contenido de la parte resolutiva, sino que en el contenido de cada considerando, es decir, en Alemania, por ejemplo, cada considerando es una parte resolutiva, esa es una práctica del derecho internacional constitucional que entiendo yo la sala puede seguir. Entonces, conforme a lo que usted ha dicho, las actuaciones de atrás, antes de la sentencia, sí podrían declararse inconstitucional las acciones de la UCFID. No, reitero, decía, la sentencia tiene efectos posteriores, de acá para adelante, no anteriores, es decir, esas cuestiones resueltas anteriormente, aunque alguien pueda pensar que son presuntamente irregulares o que infringen la constitución y la ley, se mantienen como válidas mientras tanto, en un caso en particular no se invoque la nulidad y un órgano jurisdiccional declare la inconstitucionalidad.